Hola, bienvenidos a este curso en Open Webinars, vamos a hablar sobre QM. Vamos a hacer una introducción a lo que es el módulo de calidad dentro del sistema SAP RP. Mi nombre es Gabriel Reyes, voy a ser su profesor en este curso. Tengo aproximadamente seis o siete años de experiencia como consultor logístico. Empecé trabajando con el módulo de PP y en varias implementaciones he hecho tanto el consultor de PP como consultor de QM. Además, también he llevado algunas jefaturas de proyectos. Dentro de mi trayectoria he trabajado con empresas de consumo masivo, agroindustriales, mataderos industriales, empresas de consumo masivo, por ejemplo, producción de leche, producción de quesos, de jugos, de alimentos en general. También trabajé en la implementación de una farmacéutica. Es uno de los proyectos más importantes en los cuales he estado con calidad. También he trabajado en la implementación de una empresa de papelería. Aquí en España he trabajado en una empresa de... Fui consultor PP y QM en una empresa de producción de cables. Acá también llevé la coordinación de todos los módulos logísticos. También hice la implementación en una empresa de fundición de hierro. También tanto del módulo PP como del módulo de QM. Y he trabajado en varios países. He trabajado en Venezuela, del país del que soy origen, en República Dominicana y desde hace tres años aquí en España. Por medio de este link en LinkedIn me pueden encontrar y podemos contactar o hablar por ese chat. También podemos hablar por el propio chat de la plataforma que para mí va a ser un gusto poder ayudarles en las consultas o dudas que tengan. ¿Qué requisitos tenemos para este curso? Bueno, ganas de aprender indudablemente y preferiblemente que tengan un acceso a una máquina de SAP donde puedan hacer pruebas en un servidor de calidad o de desarrollo para que puedan hacer los ejercicios que vamos a ir desarrollando durante el curso. El índice, bueno, primero vamos a hacer una introducción de lo que es el software SAP, que es SAP QM, que es el módulo de calidad. Luego vamos a hablar sobre los principales datos maestros que necesitamos para poder gestionar el módulo, para poder generar los procesos logísticos del módulo. Por ejemplo, qué tenemos que hacer con el maestro de materiales o qué tenemos que activar en el maestro de materiales, qué son los puestos de trabajo para calidad, cómo se crean las características y finalmente cómo se gestionan los planes de inspección. Y cuando tengamos ya toda esta data maestra vamos a hacer tres procesos de calidad. Vamos a hacer un proceso generando un lote manual, vamos a hacer un lote desde una orden de fabricación y vamos a hacer un lote desde un pedido de compra y en cada uno de ellos vamos a hacer el registro de sus resultados y vamos a hacer lo que en SAP se denomina la toma de decisión de empleo y explicaremos un poco lo que es el stock en estado de calidad o en estatus de control de inversión. Entonces el objetivo es darles las herramientas para que ustedes se puedan enfrentar o puedan entender de una forma más sencilla los procesos de calidad dentro del módulo de QM para una empresa que tenga implementada el sistema SAP ERP. Hasta aquí este vídeo sobre SAP. Espero que les haya gustado. Si se quieren seguir aprendiendo sobre SAP, hagan clic en el botón y accedan ahora al curso en OpenWebinar.